Saludos amantes del Deporte Rey, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. Y este es un vídeo muy especial para toda la hinchada peruana, ya que este sábado, 24 de septiembre, a las 8 de la noche, hora peruana, se va a llevar a cabo el encuentro entre México contra Perú, correspondiente al partido amistoso internacional. Este es el cuarto partido de nuestra selección peruana en lo que va de este año y primera bajo al mando de Juan Máximo Reynoso como entrenador. El escenario se va a llevar a cabo en el estadio Rose Bowl, ubicado en la localidad de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esperemos dejar un excelente partido y conseguir un buen resultado, ya que este será con motivo de preparación para la próxima Copa del Mundo y posiblemente para algunos torneos internacionales. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo peruano y juntos podemos ir arriba Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.